Después de un partido difícil, intensamente diputado en el centro del campo, con muy pocas acciones en el área, muy pocos disparos al marco, pero creando peligro de vez en cuando y acelerando un poco en la recta final, Argentina necesitó de la tanda de penales para derrotar al equipo de Holanda 4-2, gracias a los reflejos extraordinarios que mostró en dos de los disparos el arquero Sergio Romero, suplente del equipo Mónaco. Romero, considerado como no confiable en Argentina, adquirió hoy una inmensidad y deteniendo esos dos disparos, uno hecho por Blart y el otro un taporazo de Schneider, metió a Argentina en la final del próximo domingo contra el equipo de Alemania que destrozó ayer al equipo de Brasil. El juego en sí, pues tuvo una figura cumbre en Mascherano. O sea, Mascherano, el defensor y volante, con tensión y proyección del equipo de Argentina, es un trabajo monumental. Incluso quitó unas pelotas en el área, sobre todo aquella que empujó con su botín para quitarle a Rome en la opción de un remate casi a boca de jarro, se convirtió en una figura de las cumbres que tuvo el equipo de Argentina, edificando este pasaporte tan difícil a la etapa final, cuando va a disputar con Alemania el título. Una vez más, Holanda se quedó en el camino. Un equipo que ha estado en tres finales, un equipo que revolucionó el fútbol en 1974, que cambió prácticamente todos los esquemas, sigue pendiente de ganar un título mundial. Se creyó que en esta ocasión tenía un buen chance, pero se atravesó una Argentina sólida que le planteó un buen juego en el medio, un juego en el cual la pelota difícilmente consiguió proyecciones. Holanda tuvo un dispositivo para enjaular a Messi, lo logró la mayor parte del tiempo, no le dio respiro, su defensa estuvo acertada, cubriendo el área, pero también la defensa argentina, que fue tan cuestionada, realizó un estupendo trabajo. Así que el equipo de Argentina sobrevive hoy a un 0-0 por primera vez en la historia de Copa del Mundo, una semifinal, termina 0-0 en 120 minutos. Necesario ir a la larga y el equipo de Argentina que tuvo sus ejecutores en Messi, en Agüero, el remate final que lo hizo Maxi Rodríguez, doblando las manos del arquero, decide en el partido cuatro goles anotados por Argentina, cuatro penales, dos goles acertados por Holanda, dos penales, uno que fue de Robben y el otro de Kut, los dos a la punta del lado derecho. De tal manera que termina en las incógnitas, solo queda una en la marca de las Copas del Mundo. ¿Quién será el campeón? Eso lo averiguaremos el próximo domingo, mientras el sábado Holanda se enfrenta a Brasil en lucha por el tercer lugar. ¡Gracias!